Yo creo que la sociedad valenciana debería concienciarse y debería saber que estos lugares existen y como no, Valencia está obligado de alguna manera a estar aquí y de partir y sobre todo facilitar de alguna manera en la medida que le pueda, pues facilitar o hacerles pasar un buen día o un buen rato simplemente. Lo que podamos hacer nosotros, aportar nuestro granito de arena para hacer felices a estos niños, yo creo que se lo merecen en estos momentos duros y es complicado para ellos, pero les ves felices y también te alegra. Poder ayudar, dar momentos que para ellos son únicos, que a nosotros no nos gusta nada serlos y la verdad es que también nos gusta mucho. Han llegado una súper sorpresa, aquí está Gonzalo Guedes y bueno, ha sido una sorpresón y les ha encantado a ellos y bueno, y a nosotras también porque de ver la cara de la emoción de los niños ha sido genial. Ha sido una experiencia bonita, contestar a sus preguntas e igual intentando darles unos consejos. Si se puede ayudar personas, creo que tenemos el deber de hacerlo. Con seis años cumplir un sueño prácticamente, porque es un sueño para cualquier niño, pero para él cumplirlo, pues mira, ha sido muy gratificante. Hay personas que tienen ilusión de jugar a fútbol y hasta el momento no lo podían hacer y ahora gracias a un dispositivo que se ha ideado aquí en Valencia y que se ha desarrollado aquí en Valencia, el Valencia Club de Fútbol tiene la primera escuela a nivel mundial de fútbol en silla de ruedas. Cuando vi la iniciativa de Valencia Club de Fútbol, vi que era muy buena opción para iniciar a ser donante, que es una cosa muy importante, para ayudar a la gente que lo necesita. Yo era la única niña que yo fuera consciente que jugaba fútbol. Se ha visto un cambio de estar en boca de las niñas que están empezando y decir, quiero ser como Natalia Gaitán. Es intentar aflorar todos esos recuerdos que muchos de ellos, como todos, los tenemos guardados pero en determinado momento no te acordabas de que lo recordabas. Y digamos que es un dar y tomar también, porque tienen una dinámica buenísima. La campaña de hoy está expresamente dedicada a la soledad de los mayores, que se junten, que vivan un poquito en común y que hagan sociedad, que se asigne al cabo la persona sociable. Yo esto lo hice por él pero la verdad es que también ha sido inolvidable para mí. Y ojalá, ojalá, en Valencia llegue a lo más alto y que hagan buen valenciano. A mí Valencia significa una ilusión, no solo en forma futbolista, sino también en forma como persona. Me están ayudando a venir al instituto, en tener una vida deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!